Música Conociendo el relieve, el tipo de suelo y su fertilidad, se define la topografía de cada finca, que no solo sirve para identificar si el terreno es apto o no para la actividad ganadera, sino para tener una idea de qué tipo de ejemplares se pueden manejar. En la Hacienda Bélgica, en el municipio de Corozal, departamento de Sucre, tienen claro cuál es el animal que funciona mejor bajo las condiciones climáticas de la zona y el tipo de terreno. Aquí estamos en Trópico Bajo, estamos muy cerca al mar. En Bélgica es una tipografía ondulada, con veranos que pueden durar hasta seis meses, donde no nos cae una gota, inviernos bastante lluviosos también. Y el Brahman, digamos, ha estado aquí por varias generaciones. Mis antepasados usaron Brahman y, digamos, ha sido como la raza que se ha mantenido en la zona y que ha dado muy buenos resultados. El Brahman blanco, gris y rojo se ha manejado en la finca durante varias generaciones, demostrando ser una raza que se adapta a este ecosistema, que aguanta las altas temperaturas superiores a los 30 grados centígrados y que mantiene su condición corporal en épocas críticas como el verano. Obviamente requieren de una alimentación buena. Nosotros en verano suministramos mucho pasto que ellos pastorean y en épocas críticas les damos heno que sacamos de otra de nuestras fincas. El ganado obviamente pierde un poco de peso, pero digamos que se mantiene y no requerimos de insumos externos para mantenerlos. Aunque por esta zona del Trópico Bajo Colombiano, el ganado criollo es la opción para muchos, lo cierto es que en la finca anteriormente se habían intentado algunos cruces con el Brahman que no dieron resultados. Por eso, en busca de simplificar, Nelson Martelo, su propietario, se mantiene fiel a la raza pura, que puede ser un poco más lenta en índices productivos, pero el costo-beneficio resulta favorable. Básicamente es la precocidad en temas reproductivos. Hay unas razas que dicen que tienen una edad de primer parto mucho menor, que son mucho más fáciles de preñar y la raza Brahman es un poco más lenta. Entonces, digamos que esos son los pros y los contras que uno debe definir. Nosotros acá vemos también el valor del mercado, digamos el Brahman, cuando uno lo saca en lotes muy parejos, tienen un valor mucho mayor que las otras razas. Entonces, la disminución en otros estándares productivos lo vemos, digamos, vemos esa diferencia con el pago cuando se vende. Para las ganaderías, con esta topografía que buscan doble propósito, una recomendación sería mantener una base Brahman y realizar cruces con razas lecheras, pero que se adapten al clima característico de la zona. Colombia es un país de modas, entonces se pone de moda la raza cimental y todo el mundo quiere hacer cruces con la raza cimental, cruces con guir, y nosotros seguíamos las mismas tendencias de la ganadería local. Y después nos dábamos cuenta que no funcionaban tan bien y nos tocaba regresar al Brahman. En la hacienda bélgica, desde hace 13 años, se inició la transición de una ganadería tradicional al modelo regenerativo. No fue un cambio fácil para los animales que al inicio bajaron la tasa de nacimientos. Aún así, no fue necesario realizar cruces o cambiar la raza para eventualmente lograr la adaptación.